Pero al momento que no aparezca Ghostface en Halloween, es que son, es que chicos, revelaría finalmente que son unos retos de NRS, tienen un retos de tener poca inteligencia el cast de NRS para no tirar Ghostface en Halloween, sabiendo que viene octubre, noviembre, diciembre, Ghostface, Conan el Bárbaro y Temil, y cerramos el año, hay que ser de la cabeza o no, esa gente que la baneo, esa gente que la baneo 10 veces, 20 veces weón, y siguen veniendo acá porque no pueden vivir sin su papi Manta, no pueden vivir sin mi weón, jamás van a encontrar un streamer rico, guapo, buen jugador, de Mortal Kombat, más encima que es un juego que se está extinguiendo, por eso vuelven y vuelven, maldito fanboy, Manta estoy buscando a mi padre, de casualidad no serás tú. Oh hermano, que terrible. Oh me encanta el video. Who can fight, if they dare? Round 2. Fight. Full confianza. ¡Gracias! ¡Jajajaja! ¡Le quiero hacer una con Brutality, weón! ¡Mi Brutality! ¡Corre! ¡Quiero hacer el Brutality, weón! ¡No, lo gasté, weona! Lo gasté, que invent... ¡Ay, ay, ay! Es que quiero hacer el de la cara El que le quita la cara Muchas gracias por los 2200 pesos chilenos papá Te mando toda la fuerza y recuerda que es tu compañera de viaje Pero no tu chofer Acá comienza tu aventura o sigue Espero que tengas claro cuáles son las cosas que te hacen feliz por ti solo Ay, buen dión, ave maría Death is bleeding Round 2 Fight Hay un vacío Yo te abrazaré Te haré olvidar ¿Por qué ocupas a Ashra Carriada? Cuando tú te conviertes en la muleta de tu pareja Onda que ella no pueda avanzar sin ti Está mal la relación Para la próxima relación que tengas o si vuelves con ella Trata de que por separado tú tengas claro cuáles son tus metas Y las cosas que te hacen feliz por ti solo Y también trabaja que tu pareja tenga cosas que por sí sola Ella también la hagan feliz para que al momento que si el universo no quiere se separan Puedan los dos seguir su camino y tener las cosas claras Porque ella es tu compañera de viaje pero no tu chofer como te lo dije antes Tú vas en el riel, hay gente que se sube, se sienta al lado tuyo Se puede bajar, subir, bajar, pero tu camino sigue Y si en este momento no encuentras nada que te haga feliz Lo estuviste haciendo mal Porque uno siempre tiene que tener algo que por ti solo te haga seguir Nadie tiene que ser tu oxígeno Y está mal que tú te conviertas en el pañuelo de lágrimas O la muleta de tu pareja de forma eterna Eso no es hacerle un favor Así que eso es lo importante de trabajar las metas, compa Departes la mano a volver a verte Sabes que no hay nadie como yo Está claro que tú mereces Vamos a gastar barra Que apreté, papito lindo Que apreté Wake up Gracias Hernán por la membresía ¡Ay! Ok Sin barra En cualquier momento sale volando Wake up ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! Manta, algún día te dedicarás stream A Street Fighter 6 Ya cortaste con Street Fighter 6 No, no he cortado Es que ahora viene Ghostface Estoy full Estoy full Ghostface, chicos Por eso no he tomado al Street Fighter Ahora con qué va a venir, weón ¡Ah! ¿Pero qué hice? ¡Auch! ¡Auch! ¡Auch, auch, auch! ¡Buena! Dropeó ¡Auch! Bueno, weafión, ¿verdad? Baby Mira este Overhead Regalado Buena frame de recuperación Peligro, peligro Ay, ay, ay ¿Qué vamos a hacer, chicos? Un YOLO Un YOLO player Que buena recuperación tiene Cuando uno ya no tiene la sombra ¿Esa picada, hermano? Uf ¿Volviste loca, weón? Wake up Dios mío, ¿qué hice? ¿Por qué no era ser Brutality? ¿Por qué no era ser Brutality, weón? ¿Por qué no era ser Brutality, chicos? Que soy imbécil Hay, fight La elección fue tuya Brutality Es que saben que Brutality quiero hacer El que te saca la cara, weón Hay uno que le saca la cara Le saca la cara Y se la ponen al oponente, weón Ese es, pero Yo creo que uno de los mejores Brutality Que he visto en Mortal Kombat 1 ¡Suscríbete al canal!